Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Esto es parte de nuestro contenido este martes en la primera emisión. Seguidores del expresidente Leonel Fernández abarrotaron los alrededores de la Junta Central Electoral contra un alegado fraude en las primarias del domingo. La Suprema Corte de Justicia reanuda a la tarde de este martes la audiencia contra seis imputados de supuestamente recibir 92 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht. Se registra una rebaja en el precio del petróleo que ahora se cotiza 52.75 dólares el barril. Detalles de estas y otras informaciones hoy en la primera emisión de Noticias Telemicro. Mantenga la sintonía. Noticias Telemicro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.